Hola, buenos días. Hoy comenzamos con la clase 26 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología con el grupo de carreras relacionadas a la educación. Hoy es martes 29 de agosto. Bueno, vamos a comenzar con un repaso de los temas para el parcial. Uno de los temas que tenemos es ING, o sea, las funciones de ING. Ustedes van a tener palabras pintadas con ING y van a tener que reconocerlas dentro de estas funciones. Si es un sustantivo núcleo, ya sea porque corresponda a la última palabra o a la única palabra de un bloque de lectura, o por estar al inicio de una oración. Asimismo, recuerden que al inicio de la oración puede ser sustantivo núcleo o también infinitivo, ¿sí? Pero respondería a eso, a un núcleo separado. ING también puede estar adelante de un sustantivo, ¿sí? Y lo puede estar modificando. Tanto puede llegar a ser otro sustantivo premodificador o con una función descriptiva de adjetivo, ¿sí? Otra función es cuando describe ese sustantivo núcleo, pero queda fuera del bloque por estar ubicado después del sustantivo en la frase en inglés. Entonces, en ese caso se traduce que, ¿sí? Que hace tal cosa. Recuerden que las palabras con ING tienen como raíz siempre un verbo, pero eso no quiere decir que se lean como verbo. Por eso estamos diciendo, se puede leer como sustantivo, como adjetivo, sí como un verbo que lo encabezamos con que. Puede ser también que forme, que esté relacionado con una preposición que le antecede, ¿sí? Entonces tenemos una preposición más una palabra con ING, y esa preposición haga que ese, esa palabra con ING se lea como un verbo en infinitivo. Decimos el infinitivo la terminación AR, ER, IR, ¿sí? Como en el caso del inicio de frase, esa terminación AR, ER, IR, también se la puede reemplazar por un sustantivo en algunos casos y también queda bien. Eso ya está en elección de ustedes. En el caso de que la preposición fuese un by, va a dar, se va a referir a la manera en que afecta algo. Entonces, una de las acciones que se sugiere es que no se traduzca ese by y que la terminación con, terminada en ING, se traduzca como una termina, con la terminación ANDOENDO, es decir, como un gerundio. Es decir, ANDOENDO es el más conocido de todos, es cuando forma parte, esa palabra con ING, de la frase verbal. Cuando es un verbo principal, ¿sí? Que le sigue al auxiliar, que es el verbo TO BE. Ahí también es ANDOENDO. Si yo tengo el TO BE más ING, todo eso es una frase verbal y ese ING, que es el verbo principal, va a terminar en ANDOENDO. Ese gerundio da la idea de algo que está en forma continua, ¿sí? También se da con la terminación ANDOENDO cuando es, cuando tiene una función de causalidad, ¿sí? Que está después de una coma. Entonces, provocando tal cosa, incluyendo tal cosa, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de este primer resumen? No, pero ahora no. Bien. Otro tema que va a entrar es la frase verbal. Por el momento, en este parcial número 2, vamos a analizar las frases verbales, ¿sí? Simplemente vamos a reconocerlas, que a veces las más difíciles son las que son simples, las que están solo formadas por un verbo principal. Y, en el caso que sea compuestas, hacer una diferenciación entre verbos modales y auxiliares. Y, bueno, y por supuesto va a estar el principal. En el tercer parcial, ahí vamos a hablar del tiempo, si están en presente, en pasado. Por más que ahora hablemos, eso no va a ser parte de la evaluación, ¿sí? Vamos a concentrarnos en la estructura, en reconocer esas frases verbales y poder ver cómo está formada, qué tipos de verbos la componen. Ahí van a tener que tener en cuenta cuando los casos especiales, yo acá le puse el there, ¿sí? Cuando el verbo to be está antecedido por la palabra there, se convierte en el verbo haber o existir. También hay otro caso especial, que es el caso de have, o has, o had, que le sigue el to en vez del pasado participio. En ese caso es tener que hacer algo o deber hacer algo. Otro tema que va a aparecer va a ser el de comparación. Bueno, ustedes tienen un apunte largo de comparación que va a ser para que ustedes lo analicen, lo apliquen cuando aparezca, pero los casos más comunes y que son los que les voy a mostrar en el parcial, los que voy a evaluar, es que distingan entre comparativo y superlativo, ¿sí? De más y de menos, ¿sí? De adjetivos cortos y de adjetivos largos, ¿sí? Entonces, tenemos comparativos, adjetivos y adverbios cortos. Al adjetivo y al adverbio, ustedes van a ver que se le agrega R. Entonces, ya, por ejemplo, si el adjetivo es high, que es alto, higher no es alto, sino es más alto. Y el dan solo aparece en la comparación y se traduce que cuando el adjetivo y los adverbios son largos, adelante de ese adjetivo o adverbio va a estar la palabra more, que se traduce más, ¿sí? A veces está la palabra more solo y da la idea de cantidad. En realidad, esa es parte de un irregular de mucho, ¿sí? Mucho y los comparativos serían más. En el caso de los superlativos, también hay una diferenciación entre adjetivos y adverbios cortos, en los que, en ese caso, al final de la palabra, ustedes van a ver EST. Es posible... Ay, perdón, acá dice Dani, eso hay que corregirlo. Eso no va. EST. Y es posible que tengan la palabra de adelante, ¿sí? Y en el caso de adjetivos y adverbios largos, lo que va a estar, en vez de, al final de la palabra EST, va a estar directamente la palabra the most. Ese the most va a estar adelante de un adjetivo o un adverbio, entonces va a ser el más, por ejemplo, interesante, el más caro, ¿sí? Eh, pero en el caso que esté adelante del sustantivo, como en el caso de more, que sería parte del superlativo de mucho, sería la mayoría de, ¿sí? En el caso de algunas palabras, las más comunes son estas, son parte, better than es comparativo, the best es el superlativo, y son irregulares, ¿sí? Porque derivan del adjetivo good, bueno, entonces sería mejor o el mejor, y worse, y the worst, de malo, sería peor que o el peor. En el caso de cuando la comparación, el superlativo es hacia menos, no hay una diferencia entre adjetivos cortos y largos, ¿sí? Sino que less se usa para comparar y the list para el superlativo. Menos y el menos. El caso de referente no lo voy a tomar, si ustedes van a tener, lo vamos a ver cuando aparezca en la traducción. No lo voy a tomar, no voy a hacer preguntas. No me interesa si esas palabras, que esto sería el grupo de referentes, si son pronombres personales, si son adjetivos posesivos, no importa la clasificación. Sino rastrearlo a qué hace referencia o a qué reemplaza, ¿sí? Vieron que por una cierta estructura que tiene la oración en inglés, hay algunas palabras, algún tipo de palabras que siempre tienen que estar. Por ejemplo, la oración empieza con una frase nominal o con un pronombre. En castellano, al traducirlo, no lo traducimos, porque nosotros a ese pronombre lo incluimos en la conjugación del verbo, pero en inglés no. Entonces, si bien tal vez no se traduzca, sí, para darle coherencia a ese texto, van a tener que saber a qué hace referencia. Pero no va a ser un tema que voy a tomar acá, ¿sí? Los conectores me interesan los grupos, ¿sí? Entonces, que sepan, por ejemplo, si esa adición, ¿qué está haciendo? Cuando son palabras que tienen que ver con el grupo de adición. ¿Qué hace? ¿Qué función hace esas palabras? Van a conectar dos ideas y ¿qué hacen estas palabras? Yo digo adición. Están sumando ideas. Claro, agrega una información más, ¿sí? Suma una idea. Excepción es cuando de las ideas que están, justamente, excepto sería. Que en este caso, but, se traduce excepto, ¿sí? Porque vieron que but, o hay varias palabras, depende cuál sea la función, cambia esa traducción. O sea, tienen varias acepciones, ¿sí? Porque en otros casos puede ser pero, ¿sí? Pero cuando está ese but, cuando está como excepción, se traduce excepto tal cosa. Cuando es explicación, ¿qué va a ser? ¿Para qué van a estar estas palabras? Puede ser una i.e. o that is to say. Puede ser una definición. Bien, generalmente está entre comas. O sea, se da un concepto y se, o se da una definición. ¿Y qué se hace con este es decir? Se da un ejemplo. No, ejemplo no. Lo que se dice, lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sí? Se hace énfasis en esa, o sea, se explica. ¿Sí? Por eso decimos, es decir, vamos a suponer que si yo esté haciendo referencia, el aprendizaje electrónico, es decir, aquel que está mediado por la tecnología, ¿sí? Es como en vez de decir, no doy un ejemplo, sino que lo explico. Acá está i.e. en esta. Y en la que es de ejemplo, cuando yo cito ejemplo, cuando enumero ejemplos, es eje. ¿Sí? Bien. Entonces, para los ejemplos tenemos eje, sachaste. Podemos saber varios en la lista que tenía. En el caso de alternativa o elección, ¿sí? Tenemos o, o, either o. ¿Sí? Este either puede no traducirse o puede ser o, o, o puede ser ya sea esto o lo otro. ¿Sí? La traducción tiene un abanico de maneras de traducirse. Lo importante es que esté refiriendo a esa, que ustedes puedan ver en esa relación entre las dos ideas, o entre las, o entre los párrafos, o entre las oraciones, cuál es la relación, lo que va a plantear, lo que va a encabezar ese conector. En los de contraste, ¿sí? El but puede ser de contraste o también de concesión, ¿sí? However, sin embargo, yet, que también sería como sin embargo, va justamente a poner en oposición dos situaciones o ideas comparables. En este caso, yo de contraste y concesión, generalmente hacemos un grupo más grande porque tienen más o menos una función parecida. La concesión, lo que plantea es que hay algo que ya está establecido, aunque también se lo contrasta en cierta manera, pero hay algo que hay una concesión. Hay algo que ya está pautado y que es, en esa conversación, ya está acordado. Y se da, en ese caso, cuál es lo que se contrapone, ¿sí? Que sería lo que es aunque o a pesar de. Hay otras que tienen que ver con un efecto causa, que se plantea, que va ligando, estas palabras conectan un efecto y una causa, y esa causa está anticipada por un porque, debido a, ¿sí? Que pueden ser cualquiera de estas palabras y vamos a ver también otras, ¿sí? Because, because of, o we do, do too. Tenemos el otro que sería de consecuencia o a veces es efecto, más que una consecuencia, a veces es un efecto después de una causa, que sería así, por lo tanto, de este modo, ¿sí? Tenemos otro grupo que es el propósito, ¿sí? La palabra lo está diciendo, que cuál es el propósito, cuál es el objetivo, entonces, en general, el más común es para, ¿sí? Por ejemplo, don a tu se traduce para. Cuando hay una secuencia, decimos primero, segundo, luego, después, ¿sí? Cuando va dando esas secuencias en el tiempo. Otros que son para que lo que encabezan es el resumen, por ejemplo, de un texto, o de una idea, o de un párrafo. Entonces, sería brevemente, en pocas palabras, en resumen, para resumir, ¿sí? Y otros que tienen que ver con una condición, a menos que, si, ¿sí? Vamos a ver varios de estos, ¿sí? Hay otras también, otros conectores. Algunos conectores, hay muchos que tienen que ver con una comparación, ¿sí? Que son más allá de más o eso. Hay otros que tienen que ver del mismo modo. Todos esos tienen que ver con una comparación también, ¿sí? Que vamos a encontrar. Yo lo que les propongo ahora es que vayamos viendo. En el cuadernillo, ustedes tienen, aparte, en el cuadernillo, tienen cuadritos, donde estos, en estos redondelitos, están más ampliados. Pero en el momento de que yo les tome al que pertenecen, sí que recuerden con alguno más, ¿sí? Que vayan recordándolos en grupo, ¿sí? A estos, o que vayan fijando los apuntes, a qué grupo pertenece y que puedan interiorizar este concepto. Esa sería una idea. Ustedes tienen en el cuadernillo una lista que esa no está ordenada. O sea, tienen los cuadritos que están ordenados con las palabras y después tienen una lista y que la vamos a ir viendo porque en ningún momento la vimos juntas a esto, ¿sí? Bien. Si yo digo after, afterwards, después de, más tarde, ¿a cuál correspondería de esos grupos? Secuencia, profesor. Secuencia. Muy bien. Si yo digo también, also, que es también. Una adición. Adición. Muy bien. Si yo digo, although, though, even though, todos esos son aunque. Excepción. Excepción. Concesión. Concesión. Muy bien. Si yo digo, and eventually, finalmente. Y esa como que podría ser dos. Porque podría ser de resumen y podría ser también de secuencia. Claro. Generalmente es de secuencia, ¿no? Porque está dando una sucesión de hechos y finalmente, porque eventually, no tiene que ver con algo eventual como algo casual, sino finalmente, ¿sí? No, no tiene que ver con, para finalizar, en conclusión, por eso lo pensé como... Y también puede ser conclusión. Claro. Con conclusión, sí, puede ser o secuencia, ¿sí? Entonces, les digo, no es que vamos a ser muy categóricos así que es de un grupo o no del otro, sino que ustedes puedan explicar esa relación y decir a qué grupo pertenece o qué función tiene, ¿sí? Si yo digo, y, and. Adición. Adición. Yo digo, apart from, aparte de. Adición también. También, muy bien. As a matter of fact, por cierto, de hecho. ¿Explicación? Muy bien. As a result. Resultado. ¿Cómo resulta? ¿Resultado? ¿Efecto causa? Claro. Muy bien, efecto causa, ¿sí? As far as I am concerned. En este caso, es lo que da acá, es lo que, por lo que a mí respecta, es encabezar una opinión propia, ¿sí? Diferenciarla del texto para encabezar una opinión propia. Este tipo, o sea, no voy a marcar de estas así, voy a marcarla de los grupos. Pero sí, porque, ¿por qué está puesta acá? Porque a veces ese as far as, se lo confunde porque si buscan palabra por palabra, far es lejos, ¿sí? Si no, que toda esta frase es, por lo que a mí respecta, entonces es para encabezar una opinión personal. ¿Podría ser una explicación, profesor? Sí, puede ser una explicación personal, ¿sí? No una explicación de algo, sino una explicación, pero desde el punto de vista personal, ¿sí? Es una explicación. Las otras pueden ser una explicación de un concepto. Esto es, por lo que a mí respecta, en lo que se involucra como algo personal. Si yo digo as if, as though, ¿qué serían esos? ¿Qué serían esos? ¿Cómo así? Es condición. Sí, en cierta manera es condición, es decir, como si hay cierta condición, ¿sí? Porque el if es condición. Si yo digo as well as, o as well, así como... Adición. Muy bien. Si yo digo as, pero con el... Y se traduce, yo veo que ahí está con la función de puesto que, ya que... Puede ser una explicación. Una causa, ¿sí? Es como debido, ¿sí? Perfecto. Ya que pasa tal cosa, ¿sí? At least, al menos... También, no. Esto puede estar planteando una excepción, ¿sí? Al menos en tal caso, ¿sí? Al menos que... Todos estos porque debido a... A cuenta de... Estos, ¿qué serían? Dice, because of, on account of, owing to, due to... Due to the fact... ¿Explicación? ¿Es una explicación? Sí, causa. ¿Es causa? Claro. ¿Es efecto causa? El because solo, porque generalmente. Y los otros más debido a... Cuando yo tengo both, puedo no traducirlo, o puede ser que diga tanto esto como lo otro, ¿sí? O puedo directamente obviarlo, porque ustedes van a ver que se usa con mucha más frecuencia. Si ustedes buscan both, quiere decir ambos. Entonces, puedo decir ambos, esto y lo otro. Cada vez que se presenta una situación, o dos situaciones, o dos personas, o dos casos, va a estar antes el both. Y tienen distintas opciones. No traducirlo al both directamente, y decir directamente esto y lo otro, o decir tanto esto como lo otro. ¿Y a qué grupo pertenece? ¿Y a qué grupo pertenece? Adición. 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 Va agregando información, ¿sí? Va cuando está con un cero. Lo vimos hoy. Es un contraste. Muy bien. Muy bien. Consequently, por lo tanto... Es una causa-efecto. Claro, causa-efecto y a veces consecuencia, ¿sí? Definitely, en efecto, definitivamente también, ¿sí? Despite, in spite of... A pesar de... Concepción. Muy bien. Due to or with to, que lo teníamos acá arriba. Va a dar la causa. Teníamos el efecto primero. Efecto causa. Claro. Efecto causa. Either or, que puede ser o, o, o si no puede ser ya sea esto o lo otro. Alternativa. Alternativa. Even if... Adición. 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 ¿Cómo? Adición. Bien. Puede ser adición. Incluso, sí. O puede ser también... Condición. 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 Porque digo, incluso si pasa tal cosa, ¿sí? Puede ser de lo mismo. El if... El if es condición. Condición. Finalmente, al final, finally, eventually... Se cuente. Se cuente. Bien. El resumen puede ser o como consecuencia. Bien. First of all, antes que nada... Antes que nada, esto, después lo otro, ¿sí? Se cuente. Claro. Igual que firstly, ¿sí? O first, o first en primer lugar. O sea, hay distintas maneras de traducirlo. For example. Ejemplificación. Muy bien. For instance, lo mismo. For, porque o para. Entonces, ahí son dos distintas, ¿sí? Si yo digo porque, ¿qué estoy dando? Perfecto cambio. Claro. Estirando la causa. Y si digo para. Propósito. Claro. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, como al tener distintas acepciones, yo voy viendo a ver cuál es el objetivo de plantearlo ahí. Hence, de ahí, de este modo. Ejemplificación, profe. No, es consecuencia. Ah. Sí. Cuando está en una consecuencia igual que el deafo. Hence, junto con. However, sin embargo. Contraste. Muy bien. Después tenemos el ie, que en realidad viene del latín. It est, ¿sí? Es decir. Explicar. Ahí está la explicación. Explicación. Muy bien. If o weather, cuando es sí. Condición. Muy bien. In addition to, que acuérdense que esto se traduce a de más o además de. Adición. Adición. Muy bien. In brief, el resumen. 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 De resumen. Resumen. In conclusion. Secuencia. Sí. De secuencia. Bien. También puede ser de resumen a veces, ¿sí? Cuando al final se resumen, se retoman todas las ideas, ¿sí? Y de secuencia también. In contrast, contrary to, by contrast. De excepción. Sería de contraste. No sé cómo puse nada más. Lo dice de nuevo. No es de nuevo. Sería en contraste, ¿sí? By contrast. In fact, de hecho. Explicación. Bien, explicación. Y nota to, para. De propósito. Muy bien. Y nada matters, por otro lado. De contraste. Muy bien. Y nada words, en otras palabras. De explicación. Bien, de explicación. In short, el resumen. Ay, resumen. De resumen. In spite of, a pesar de. De contraste. De concesión, ¿sí? In the second place, en segundo lugar. En secuencia. En secuencia. Indeed, es más, verdaderamente, en realidad. Esta sería explicación, ¿sí? Cuando uno resalta otra vez, vuelve a la idea. Y lo dice en realidad, es así, ¿sí? Es de explicación. Claro, reformula la idea. Reformula. Y ser en su lugar, en lugar de ello. Ahí contrasta. En vez de esto, en su lugar, pasa esto, ¿sí? Tenemos Lashley, por último. Secuencia. Resumen. Resumen. Puede ser, o consecuencia, ¿sí? Morova. Estas son muy comunes. Feathermore. Adición. Y adición. Muy bien. Neither, nor. Nor, que sería no, ni, no esto, ni lo otro. Es alternativa. Bien. Next. Ben. Ben tiene varias traducciones. Por un lado puede ser como acá, de secuencia, ¿no? Después, luego, seguidamente. Pero a veces, tiene que ver con una conclusión, ¿sí? Entonces, tiene que ser así. Por ejemplo, dice, o consecuencia, ¿sí? Decir, then, entonces, y lo que encabeza no es una secuencia, sino a lo que se concluye. A lo que se concluyó, o cuál es el efecto, la consecuencia. Apenas cuando, no sooner than, no antes de, podría ser. Esto tiene que ver con, también, en algún lado, secuencia o algo referencia al tiempo, ¿sí? None the less, estas también son comunes, a veces confunden, never the less, none the less, son las mismas que, ¿cuál otra decíamos sin embargo? Es de contraste. Claro. ¿Con cuál otra teníamos esta, este grupo? Por otro lado, teníamos con, however, ¿sí? However, none the less, never the less, todas esas son del mismo grupo. Mientras que también, ¿verdad? Claro, while, muchas veces, sí. Not only, but also. ¿Viste? Acuérdense, porque están bastante separados en la frase. Entonces, el tema acá es que lo que les va a quedar mal, si al but lo traducen pero. Entonces, en este caso, es no solo, no solamente, sino también, sino instinto. Y esa es de adición. Muy bien, de adición. On the contrary, como la palabra lo dice, de contraste. On the other hand, lo mismo. O sino, de alternativa. Or else, ¿sí? Ahí no es o más, sino o sino. No es muy común esta. ¿Esta no es de contraste también? No, son de alternativa. Una cosa o la otra. O sino. Otherwise, de otro modo. Tenemos likewise, del mismo modo. Otherwise, de otro modo. ¿Sí? Ahí también está contrastando. Bien. Sí, porque yo le digo, de este modo, de otro modo, contrasto la idea. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa esto de otro modo, de otra manera, desde otro aspecto. Since, generalmente, se lo traduce desde, pero no siempre es desde en cuanto a periodo de tiempo, sino que puede ser de causa, ¿sí? Puede ser puesto que, ya que, ya que, acá tengo a mi perro. So was not to, todo esto, es para no, ¿sí? Para no, para no hacer tal cosa. Tiene que ver con. ¿Condición? No. No, como un propósito. O sea, no para hacer, sino para no, para que no pase tal cosa, para no hacer tal cosa. O sea, so was not to, o sea, para que no pase tal cosa. Es un propósito desde la negativa. En cambio, so was to, es desde lo positivo. ¿Para qué? De manera que. ¿Sí? Bien. Unimos lo mismo, el so that, para qué. So, este puede ser entonces o por lo tanto. Ahí me está encabezando una consecuencia, cuando estás solo. Perdón, profesora. So, entonces, so as not, eso. Sí. Ah, no, para no, ¿qué sería? Propósito. ¿Sí? Ah. Perdón. Cuando yo digo still, yet, todavía, aún, ¿sí? Esos son contrastes, pero a veces ese todavía, a veces no es un contraste, sino que a veces tiene un acento muy fuerte en el tiempo, como una referencia temporal. Pero a veces el todavía me está contrastando, todavía pasa esto, aún no ha cambiado. ¿Sí? Por eso a veces still se traduce sin embargo. Such as, tal como, o tales como, que dijimos que era. Tal como. Ejemplificación. Explicación. Perfecto. That is to say, a veces está toda la frase, es decir, se traduce. Explicación. Muy bien. Then, ese entonces, puede ser consecuencia, dijimos. Puede ser tiempo o consecuencia. Thereby, esta también aparece y a veces confunde. Consequently, todas de consecuencia. ¿Sí? Por consecuencia. Therefore también, por lo tanto. Estas también. Thus, hence. Entonces, son todas del mismo grupo. To a certain extent. Por consecuencia. Bien. En este caso, hasta cierto punto, se traduce. ¿Qué les parece que puede ser? Hasta cierto punto. ¿De condición? No. ¿Explicación o condición? A veces se está contrastando, ¿sí? Porque entonces se encabeza algo que dice, bueno, tengo algo que ya, o concesión, ¿sí? Tengo algo que ya está establecido o pautado, pero hasta cierto punto esto es un limitante, ¿sí? Lo contrasta a veces. Ese to a certain extent. Como un efecto también, profe. Claro, claro. Como el efecto. Claro, sí, sí. To sum up. De resumen. De resumen. To también. Also y to. Las dos se traducen también. Esta la van a encontrar al final de la oración. Esta palabrita, háganle un llamado, porque nosotros no tenemos con tanta frecuencia, pero también tiene otro uso. Cuando to está delante de un adjetivo, sería demasiado, sería un intensificador, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo too heavy, demasiado pesado, ¿sí? Too expensive, demasiado caro. Pero si yo tengo esta al final de la oración, coma, too, quiere decir que ahí es también, es que agrega. Y tal cosa también. Si yo tengo el también adelante, va a ser also. Si está escrito al final de la oración, es el too. Entonces, too, con el sentido de también, es de adición. Pero recuerden que también puede aparecer, en algún caso, de intensificador cuando es demasiado. Entonces, sería de secuencia. No, de intensificador. Esa función de intensificar, que tenemos varios recursos. Uno es agregando el too, otro puede estar usando el auxiliar en frases afirmativas. Hay varias maneras para darle énfasis, ¿sí? Y entonces, a veces, cuando está delante de un adjetivo, es intensificador. Si está al final de la oración, es de adición. Un conector de adición. A menos que, unless. Condicionado. Bien, ese aparece con frecuencia, lo mismo que weather. Bueno, en este caso, el weather es alternativa. Si es esto o lo otro, ¿sí? Porque está junto con el or. Mientras que, whereas, while, ahí, ¿qué está haciendo? El while puede ser un referente de tiempo cuando yo digo, pasó mientras yo estaba cocinando. O sea, en vez de decir a qué hora, digo qué acción. Pero también puede ser un mientras que, en un sentido de qué. Un contraste. De contraste. Muy bien. Lo mismo que, aún así, yet, o even so, sin embargo, ¿sí? También de contraste. Bien. Entonces, la idea de los conectores es que ustedes puedan reconocer a qué grupo pertenece y recordar aunque sea uno más, ¿sí? De ese grupo. Por eso es que también está el cuadrito con los, algunos referentes con los que serían los que encabezan ese grupo. Los más comunes. Teníamos una tarea, ¿sí? Que yo ahora les voy a ir dando lugar para que ustedes compartan la pantalla para, en el caso que lo necesiten, o yo voy a compartir la pantalla del texto y ustedes van diciéndolo, ¿sí? Mi, profe, yo se lo envié a su correo. Ah. Yo le envié a ese, sí. Bueno. Bueno, de todas maneras, lo vamos a corregir acá en clase y después vamos a ver un ejemplo a modo de, de. Yo para que usted la pudiera compartir la pantalla. Ah. Porque con el teléfono, por eso. Claro. Este, no, pero, no, no hay problema. Voy a borrar acá. Si no, ahora yo lo que, a ver, ahora me fijo. Ajá. No sé. El texto que teníamos, ahora le comparto acá. Dejo de compartir esto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el texto que es bastante largo. Y si ustedes no quieren compartirlo o no pueden, yo lo busco acá en el texto. Usted me dice una palabra. Cuando yo tengo que buscar en un PDF, esto ya lo he dicho, pero bueno, por ahí para ustedes cuando den clases. Y ustedes están trabajando con un PDF para identificar rápidamente una frase. Entonces, ustedes ponen control F o control alt F y ahí les dice, les resalta cuál es, dónde está la frase. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo puedo ir haciendo acá para ver sus ejemplos. Les recuerdo cuáles eran las, vamos a ver primero el tema de las oraciones. Dice, uno era, copie tres oraciones en las que hayas identificado, copia sería, identificado conectores y referentes. Día a qué clase pertenecen y en los referentes a qué refieren, tradúcelas. ¿Sí? No sé si alguien quiere compartir este ejemplo, le doy el lugar para que comparta o lo buscamos acá en el texto. Profe, yo lo que hice fue buscar la oración y en esas oraciones busqué, bueno, referentes, busqué las frases verbales, busqué como todo porque me costaba y así identificar. Claro, claro. Bueno, dale, Laura, ¿querés compartirlo? Yo también hice como Laura, profe, también, en una oración traté de identificarlo. Por eso, vamos a ir mostrando cada uno. Yo tengo para presentar, pero que empiece Laura y después presento yo. Claro, les voy dejando. Y dice, ay, hace rato que no comparto, estoy media perdida. Dice abajo que tenés un cuadradito con una flechita para arriba. Sí, pongo compartir ahora. Claro, y ahí tenés que tener abierto el archivo en tu computadora. Bien. Sí, lo tengo abierto. Ahí te va a salir una ventana. Claro, pasa la opción ventana y ahí le pones compartir. Y no me sale lo que tengo abierto el Word. Primero, Laura, cuando vos pones compartir pantalla, ahí vas y buscas tu recurso abajo. Ahí está. Perfecto. ¿Lo ven? Muy bien. Sí, sí. Ahí lo vemos. Bueno, yo lo que hice fue marcar los conectores con amarillo, los referentes con verde, comparación y la frase verbal. Perfecto. Muy bien. No sabía cómo hacerlo, así que como que esto. Encontré que entre conectores estaba este, que era un conector de contraste. Yo le coloqué. Sí, ahí te sobra una D y te falta la H, pues qué guay. Ah, y acá sí, acá anoté cualquier cosa. Así. Sí, así está. Sí. Bien. Después acá encontré la frase verbal compuesta, que estaba compuesta por un verbo auxiliar, este HAV, y este era el verbo principal. Perfecto. Muy bien. Después yo acá lo que encontré fue este referente, que estaba, como era ejemplo de un impersonal, que en castellano no se va a traducir, y estaba seguido del verbo to be, en alguno de sus... No to be, sino de un verbo, una frase verbal compuesta también. Claro, eso, eso, eso. Yo le puse algo. Claro, y en realidad no es impersonal, no es algo, está reemplazando algo. Ahora lo vamos a ver, fíjate, déme la traducción. Bueno. Ahí abajo. Y para terminar, antes puse este MOOC, que era el caso de superlativo. Bien. ¿De qué? ¿De adjetivos cortos o largos? Adjetivos largo. Bien. Es un adverbio en este caso. Muy bien. Es largo y es más. Yo puse, mientras el acceso a la capacitación en habilidades digitales ha ampliado globalmente, ha crecido más rápidamente en países de ingresos medios altos y de ingresos altos. En el 96% en los países, y esto no sabía cómo traducirlo. No acuerdo cuáles eran esos, pero bueno, lo importante. Capaces de ofrecer capacitación docente, formadores de educación, ahí se me forró lo que decía la frase. Profesional. Sí, educación técnico y profesional y apoyo en los métodos de enseñanza remota de híbrida para enero-febrero del 2021. Perfecto. Verdad, la 5. ¿Qué es lo que ha crecido más rápidamente? El acceso. Claro. Está reemplazando el acceso a la capacitación de habilidades digitales, ¿sí? Por un lado, se ha expandido, ¿sí? Y ha crecido más rápidamente. Claro. En esos países. Es acá donde yo no lo coloco. Claro. No traduzco. Los pronombres no, nosotros ya están adentro, ya está en la conjugación. Entonces, yo digo, ha crecido en la tercera persona, el singular. Claro. Yo digo, he crecido, sería yo. Claro, que a veces como, a veces uno le dice, esto ha crecido. Claro, haciendo referencia al acceso como para poner un énfasis. Sí, pero no es necesario, ¿sí? O sea, pero sí es importante que cuando yo digo impersonal es cuando yo digo, por ejemplo, si yo digo, es, se cree. Y empieza con el it. Pero ese it que está delante ocupa un lugar vacío. O sea, lo que se cree, se cree que pasa tal cosa. Que pasa tal cosa sería lo que hace referencia a ese it. Nosotros podemos empezar la oración como se cree que sucede tal situación. Pero en inglés no. Entonces, se ocupa un lugar ahí vacío, un sujeto vacío, un it impersonal que no hace referencia a nada que se haya dicho. Pero como, o cuando decimos, está lloviendo. Y en inglés empieza con el it. It is raining. Pero nadie está lloviendo. No es algo, ¿sí? Claro. Entonces, en estos casos, ocupa un lugar en la oración que, como no corresponde a nada, se coloca it. ¿Sí? En otros casos, el it reemplaza. Pero ahí no está como pronombre objetivo el it en esa oración. No, no objetivo. Objetivo es cuando está después. No importa. Yo no les voy a pedir si está como pronombre personal. Pero acá, en este caso, no es impersonal. Está reemplaza. Ahora, con la explicación suya, me doy cuenta. Sí. Sí, sí. Claro. ¿Sí? La referencia es un antiguo. No, la idea por el tema de los referentes es simplemente a qué reemplaza. Eso es lo que ahora no lo voy a tomar, ¿sí? Si no lo vamos a ver más ya para el final, ¿sí? Para el final o para el último parcial. Pero, de todas maneras, simplemente eso, ¿sí? Rastrear en el texto a qué está haciendo referencia. De qué viene hablando. Excelente, Laura. Muy bien. Bueno, después acá, visqué otra oración que lo que yo identifiqué en esta oración es esta. As we as. As we as. Muy comunes así. Claro. As. Como un conector de adición. Perfecto. Muy bien. Ahí yo coloqué la explicación, la traducción y, bueno, y después busqué en las otras lo mismo. Claro. Muy bien. No hice una oración para cada uno, sino que en las oraciones traté de buscar. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien. Después se lo podría mandar para ver si usted me hace una... Bien, sí, sí, sí. Yo después los miro y se los voy corrigiendo. Le hago alguna observación si hay algo. Sí, sí. Perfecto. Lo voy a mandar con ese impersonal que ya lo coloqué como para que usted me lo corrija ahí. Bueno, dale. Excelente, Laura. Sí. ¿Quién más? Era Bárbara, me parece, ¿no? Sí, profe. Dale, Bárbara, si querés compartir. Ahí voy. Entonces, la primera era, dijimos, la de los conectores y los referentes. La segunda era, que acá también ya lo hizo Laura, el caso de las comparaciones. Y el último caso era de las frases verbales, ¿sí? Que... Que... Bien. Lo único que en este trabajo no incluimos, ¿sí? Porque esta ejercitación es el fin de la unidad 4, creo que es. Es que entra en el parciales y ING. Pero sí tenemos todos los temas que entran en el parcial, ¿sí? Sacando... A esto le vamos a agregar ING que corresponde a la otra unidad. Por eso no está acá en esta actividad. ¿Sí? Ah, bueno. Yo igual las marqué a las ING. Ah, bueno. Veamos. También hice como Laura, sí. Fui marcando en una sola oración, traté de marcarlo. Un poquito más grande, ¿podés ponerlo? Eh... ¿Sabés? Abajo, al pie, viste... Ah, acá la grande. Sí, la flecha. Ay, ahí se me fue mucho. Ahí fue demasiado. Ahí, ahí está bien. Bárbaro. Ahí está. Bien, muy bien. Ahí estaba. Bueno. Ahí se me va el... Bueno, en esta, la frase verbal que encontré es esta. Bien. Ay, la corrí. Que significa quiso comprender. Bien. Un verbo principal y un auxiliar. No, en realidad ahí es el verbo principal. El otro es el infinitivo. Ah, bien. El verbo principal que está en pasado. Que todavía no lo vimos. Pero ahí está solamente uno principal. Es simple esa. Ah, bien. Sí. Bueno, el conector que encontré fue AN, que es un conector de edición. Bien. Y el referente, que no sé si está bien, demostrativo, TIS, que es este. Claro. ¿A qué estudio se refiere? O sea, yo digo, con este estudio. Claro. Ante lo mismo y la UNEVOC. Ajá. Claro, lo que yo pregunto es justamente de qué estudio está hablando. Sí. Bien. Eso sería la pregunta. Eso es lo que, no es si es demostrativo, no. Eso no me interesa. Ah, bien. Ah, solamente tenemos que poner a qué está haciendo. A qué reemplaza, dice la consigna. Sí. Eso es lo que yo no les voy a preguntar ahora, pero sí, ya les digo, no va a estar en el parcial, pero es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno. Bueno, y marqué la ING, pero como no sé, no puse. A ver, bueno, lo vemos ya que estamos. Ahí dice, an understanding, viste, es tu antiguo núcleo, perfecto. You are in, es una preposición. Ah, bien. Eso directamente, no es pre-modificador, es una preposición. Ah, bueno. Sí. Igual hay algunas palabras que terminan en ING, por ejemplo, primavera, se escribe spring, ¿sí? Pero no es que se le agregó algo, sino que es parte de la palabra, o something, algo, ¿sí? During es que se le agrega algo. ING es cuando, nosotros lo analicemos cuando se le agrega un verbo. During es una preposición que quiere decir durante. Bueno, y el, digo, la traducción, No, vayamos a la otra oración, a ver, por, a ver, en esta. Bueno. En esta traducción, acá, has shown, no sé si lo digo bien, ha demostrado, es la frase verbal. Y encontré este conector, un consequently, en consecuencia, un conector de causa y efecto, el chu como conector de propósito. Bien. Y la otra frase verbal es esta, Claro, en uno sí es propósito, porque dice, ve a capacities to integrate, para integrar. Sí. Pero en el primer caso, access to, ese caso no es propósito, porque no es el acceso para, sino es el acceso a, y está como una preposición. Por eso tiene que ver cómo está funcionando. ¿Sí? Bueno. Bueno. Acá cuando pusiste in teaching, cuando pusiste sustantivo núcleo, en realidad, puede ser sustantivo núcleo, pero en realidad está ligado a la preposición, las tecnologías. ¿Sí? Sí. Para integrar las tecnologías digitales en la enseñanza o en enseñar, está como preposición más ING. Bueno. Y en este caso, ¿Las frases verbales están bien, profe? Las frases verbales están bien, sí. Los ING falta, o sea, en este sí, el learning sí es sustantivo núcleo, pero los otros dos son preposición más ING. Ah, bien. Bien, bien. Sí, eso me genera dudas todavía. Y ahora a ver el comparativo, ¿cómo lo hiciste? ¿Encontraste comparaciones? Sí, acá en esta. Ah, bien. Que ahí también tenía dudas y marcar todas las frases, solo la palabra, que es más comparativo, superlativo de adjetivos o adverbios largos. Bien. ¿Dónde está? No la veo. Acá. ¿No se ve en la pantalla? Ah, está. Most rapidly. El mismo que había dicho, sí. Bien. Muy bien. Y encontré, creo que encontré otro también. Acá, en esta frase, que también la marqué toda, porque no sabía, esta, asmore, acá sería, le puse comparación de similitud o equivalencia. Porque ahí dice que, por ejemplo, fuera de línea se ha más que duplicado desde que comenzó la pandemia y la brecha se ha ampliado. Claro, sí, porque al estar el DAN es el comparativo. Sí, muy bien. Bueno. Muy bien. Pues siga o dejamos que vaya otro. No, está bien. ¿Alguien más ahora? A ver quién otra. Profe, comparto yo. Dale, Gabriela. A ver. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, yo tomé también, así como las compañeras, en cada párrafo, fui buscando distintas cosas. En este caso, esta, bueno, es una oración, la traducción es, mientras que el acceso a la capacitación en habilidades digitales se ha expandido mundialmente, ha crecido más rápidamente en los países de ingresos medianos altos y altos, con el 96% de los países de la OCDE que pueden ofrecer a docentes y formadores de FPTP capacitación y apoyo en métodos de enseñanza remota híbrida para enero-febrero del 2021 ver tabla 5. Muy bien. Bueno, yo identifiqué while como conector de contraste, acá me faltó el tú como un referente, después el tú no sería como un referente exceso, ahí está como preposición simplemente, ¿sí? Exactamente, como A. A. Bien. El tú digitales. Muy bien. Has expanded, lo identifiqué como frase verbal compuesta de un auxiliar más un principal. Muy bien. Y también, pero no se, a ver, acá, como un referente. Muy bien. Plaza dirigimos hoy al acceso, ¿sí? Sí. Has grown también como una, a ver, ha crecido, sí, como una frase verbal. Muy bien. Y most rapid, upper, middle, and high como comparativos. Bien. ¿Qué tipo son? Cuando yo tengo most rapidly, ¿qué es? De más, de más. Sí, es superlativo. En cambio, upper es comparativo de adjetivos cortos. Most rapidly es el superlativo de adverbios y adjetivos largos, como pusiste vos ahí. Pero ahí adentro también tenés el upper, que viene de up, que se le agrega A-R. Ese es el comparativo de adjetivos cortos. Bien. Bueno, tu offer como una frase verbal, en este caso la traducción en infinitivo. Claro. Bueno, training y teaching, training, teachers, training, docentes y formadores, capacitación y apoyo como sustantivo núcleo. Bien. Y teaching como premodificador de método. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta oración, la traducción es la brecha digital entre los países de ingresos bajos y altos en términos de capacidades de los docentes formadores para impartir FTP usando enfoques de aprendizaje a distancia en línea y o fuera de línea sea más que duplicado desde que comenzó la pandemia, con lo que amplía la brecha alrededor del 25% antes de la pandemia al 57% en abril-mayo de 2020 ver tabla 5. Muy bien. Acá también identifiqué low and high como comparativos de más. Muy bien. To deliver, frase verbal simple en definitivo, en infinitivo, using como premodificador, learning, sustento. Como premodificador, ¿te parece? Usando. En realidad sería un postmodificador para, sería, para. Acá, para el verbo, sí. ¿Qué usa? ¿no? Sí, sí. Para el programa, ta, 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 que usa sí. Enfoques de aprendizaje a distancia en línea fuera de línea, ¿sí? Ahí sería un postmodificador. Bueno, y acá tenemos un comparativo. Un premodificador, no sustantivo núcleo. Ah, bien. Porque vos estás, learning approaches es. Sí, está premodificando. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y widening, sí, ese sí es postmodificador. Porque es la brecha que amplía. Ahí me equivoqué. Bueno, bueno, después lo corrijo. More, Dan, doble, como comparativo. Pero ahí sería, no sé si superlativo, profe. comparativo, pero en el caso de Dan, doble, quiere decir más que duplicado. O sea, viene del irregular de mucho. No es que ha duplicado mucho, sino que más que duplicado, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos more como irregular de mucho? Y entonces superlativo. No, es comparativo. Siempre que está Dan, superlativo. Superlativo es cuando es uno con la totalidad. Es el más duplicado hubiese sido. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, y acá también identifiqué el chu, acá también. Bueno, en esos casos el chu, o sea, lo que tienen que ver, que nosotros vimos una conversión con chu, pero lo que hay que ver es si es el chu, es para propósito, que sería un conector, o es una preposición de dirección, ¿sí? Si es a o hacia. Entonces, acá es anterior a, es como preposición. Claro. Cuando está como para, en el otro lado, en otro caso, to deliver, ahí sí es como un conector. Sí, como un propósito, digamos. Claro, en cambio, en los otros casos, to, por ejemplo, que está el número antes, ahí es como una preposición, o sea, simplemente es eso. Cuando está conectando la idea, cuando está planteando esa función de propósito, es cuando ese tiene varias acepciones esa palabra. Entonces, a veces se está planteando un propósito, pero otras veces simplemente es una preposición, ¿sí? Bien, bien. Bueno, y esta oración, la traducción del lado de la demanda, el impacto de cierre de centros de FTP ha llevado a una expansión en la proporción de docentes y formadores de FTP que implementan educación a distancia en línea y o fuera de línea. Ya sea que esto haya superado o afianzado la resistencia de los docentes al cambio, la falta de la confianza en uno mismo y o la falta de capacidades para impartir FTP mediante la educación a distancia siguen sin respuesta por el momento. Muy bien. Acá, identifiqué también en este caso has let como una frase verbal compuesta del auxiliar más verbo principal, implementin como un pre modificador, learning como sustantivo núcleo, weather como conector, ¿de qué grupo? ¿por qué tienes weather or? ¿de... como alternativa o elección? Claro. Muy bien. Bueno, has overcome or entrenched como una frase verbal compuesta or sería acá como como un conector de estos dos verbos es un poco con el weather weather or bueno, después using y learning bueno, learning como sustantivo núcleo y using no le puse nada lo identifique postmodificador ¿sí? Ahí está. Acá sería profe un postmodificador claro o sea para para este programa que usa aprendizaje a distancia bueno muy bien excelente bien el de Analia te lo corrijo y te lo mando Analia ¿sí? así bueno bueno sí agustina me faltaría agustina hiciste la tarea hola profe acá estoy consulta no sé la semana pasada creo que mi compañera comentó mi situación yo había dejado la materia porque iba a empezar la residencia y estaba trabajando y nada yo estaba en promoción y mi compañera planteó la posibilidad que yo pudiese seguir en promoción pero como no podía cursar ni estar presente en las clases de los martes usted le dijo que podía seguir cursando en condición de regular por supuesto pero que no podía entrar a la promoción resulta que dejé la residencia si bien estoy en condiciones porque no tengo final y tuve que abandonar por una cuestión de tiempos pero si me dieron las posibilidades de mi trabajo de los martes quedar libre a la mañana para poder seguir cursando inglés porque quiero seguir en condición de promoción así que recién hoy me pude volver a conectar la verdad es que no he tenido tiempo de leer pero en estos días tengo pensado ya rever las clases empezar a hacer los trabajos y demás para el martes que viene ya poder estar en condiciones de participar porque la verdad es que hoy estoy un poco por supuesto pero bueno contenta que voy a poder seguir en condición de promoción bueno Agustina perfecto sí sí o sea o sea yo no a ningún momento yo no pongo ya si es con regulado o promoción simplemente después lo vemos claro condiciones de promoción claro claro yo porque en el primer parcial por ejemplo lo aprobé con 10 pero bueno yo sabía que ahora si no me presentaba si yo no tenía la asistencia de los martes por más que aprobara bien el segundo directamente ya está igual perdía la chance sí de todas maneras de esa razón por ahí planteé en mi trabajo la posibilidad de por lo menos seguir cursando los días martes de que me den mañana libre perfecto Agustina listo y lo conseguí así que bueno bueno gracias profe bueno bueno muy bien una oración ¿cómo? yo hice una oración ¿querés compartirla Ana? bueno dale no me salta justo no la encuentro acá pero si compartís el texto ¿viste? ¿viste que tenés un cuadradito con una flechita para arriba? sí pero no me abre justo la ventana el Word me abre la otra la de ah bueno la de acá ¿querés que yo comparte? ahí está esta esta tradujé pero la tenía la tenía pasada un Word pero no me deja compartirlo desde el Word bueno sí está bien hacelo un poquito más grande corta sacá la parte esta viste la flecha ahí está bien bueno yo ahí como una frase verbal compuesta en esta cuando dice is also net bien muy bien y después de comparación estaba acá as will as es como otro tipo de comparación que no es de comparación y superlativo o sea sino como es ese del primero que vimos en realidad es un conector de de qué que vimos as well as es un conector de qué de gentrificación puse como también no es de adición o sea agrega así como también así mismo todas esas palabras que usamos en castellano y en inglés para agregar una información para no repetir siempre lo mismo en vez de decir siempre as si as well as es una sería un conector si está formado por una comparación pero no la traducimos tal cual así porque si fuese comparación sería tan bien o sea no tan bien es well como tan como en general es comparación cuando yo digo bueno esta es de similitud cuando yo digo es tan importante este proyecto como ¿sí? entonces as important o this project is as important as es tan importante como el otro ¿sí? en ese caso este día de similitud acá no acá es un conector es una frase que no se traduce palabra por palabra y que es de adición bueno y esa oración me ha quedado como un rol o papel o función fuerte del gobierno también es necesaria para coordinar y regular las actividades de formación docente bueno y ahí está como también como para asegurar la portabilidad y el reconocimiento de las habilidades digitales adquiridas bien lo que hace es agregar o sea que otra cosa para eso y para si hubiese dicho and también estaba bien ¿sí? muy bien Ana que yo en la mía lo que le envié en lo que es frases verbales lo pensaba hacer acá en la clase entonces lo tendría que volver a a enviar no no está bien está bien está bien tampoco es porque yo bueno lo hago en clase claro sí a ver yo si tengo acá está Dalía Castillo no lo había visto no sabes qué digo capaz que me quedó en el spam es que sí no lo que lo que lo que me hacía un parto así te quedás tranquila sí lo vemos ¿eh? durante el tiempo no yo no lo había encontrado porque estaba medio no no lo no lo no lo encontraba en el ahí está no anoche con un grupo nos pasó algo raro que les comento porque les puede llegar a pasar en un grupo de whatsapp hackearon a a los administradores del grupo y era que pedían plata entonces o sea uno de los administradores del grupo nos dijo si les piden plata armaron otro grupo la sobrina dijo armó otro grupo y nos alertaban de que si nos pedían plata que no que no enviáramos nada entonces después uno ya explicó más o menos qué es lo que había pasado entonces con todo el sistema claro le hackearon los hackearon a un familiar mío también le pasó sí y a un montón de personas bueno lo que pasa que en el caso de mi familia era de esta familiar lo que pedía era una cosa que le cambien ocho mil dólares claro medio que era real un integrante del grupo le pedía que había comprado una heladera y le faltaban 27 mil no sé cuántos pesos y que si le daba todas las este la para que se lo enviara por mercado pago el cuir qué sé yo bueno claro y no da o sea no hay una confianza tal como para pedir ese dinero mañana te lo devuelvo decía y una cosa rarísima entonces bueno con todo eso digo bueno lo envío y ya mañana termino porque estaba con todo ese tema en el grupo la verdad que hay que tener mucho cuidado porque está muy está muy difícil ese tema sí fue rarísimo fue rarísimo entonces estábamos todos como alertados entonces la sobrina fue que nos alertó por el hizo otro grupo armó otro grupo para explicarnos qué es lo que estaba pasando bien bueno acá tenemos entonces a ver tu caso querés explicarlo sí bueno a ver bueno las primeras ya los han como hecho yo diría las no sé acá vimos acá tenemos por weather this or esa sería por el momento en realidad es si esto o ha pasado si si eso ahí me por eso realidad es de una alternativa si esto ha pasado o se ha superado si entonces es ahí una weather or sería el conector claro es yo lo el si es un referente porque es de algo que se hablaba antes si entonces no lo que corresponde sino de qué se hablaba si después tenés acá salsas tal como sí qué es eso un conector de qué tal como es de contraste de ejemplificación sí se da un ejemplo tal como o por ejemplo la falta de sí perdón perdón tenemos el or sí que es un es un conector de qué esto o aquello de alternativa se le dice sí al grupo de alternativa o esto o aquello y DEA que es un referente y entonces lo que tendríamos que ver en el texto a qué se refiere el DEA dice sus capacidades las capacidades de quién eso se tendría que buscar sí en otro en todo el texto no justo acá lo que pusiste no está la referencia sino en la parte anterior sí yo no puse solamente eso claro yo la corté ahí no está bien y el comparativo pusiste este mismo ejemplo que ya habíamos visto claro y most también sí claro pero yo lo puse como comparativo de formas irregulares está bien o no claro sí muy bien por eso es que le decía ya tenés las frases verbales una frase verbal han llevado qué tipo de verbos sería la componen ahí tenemos el auxiliar y el principal perfecto y acá tenemos is also needed también que la habíamos visto recién qué tipo de verbos también un auxiliar y principal y acá que algunos y facilite tenemos un modal y un principal excelente y should be designed tenemos ahí está más complicadita porque tenemos un modal un auxiliar y un principal excelente muy bien Analia ahí sí están los de las frases verbales está bien claro y bueno y en decir no lo marqué pero bueno lo iba viendo de todos modos contestar bueno espero que que no haya embromado a nadie ese señor no 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 fue no no porque el que recibió los mensajes los reenvió a ese otro grupo que crearon claro entonces es que es que le pareció raro o sea no hay una confianza hay confianza pero no como para pedir dinero entonces pareció raro y aparte bueno no está yendo al grupo que se está en el grupo de whatsapp pero no está yendo a las reuniones que hacemos y qué sé yo entonces claro dice hace días que no voy y de repente me piden dinero es raro que como le pareció raro no envió nada no 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 hizo nada esperó menos mal pero sí de todos modos no pude ver todos todos los comentarios porque estaba con esto lo que habían puesto sí la verdad que bastante el tema y no mucha gente han han engañado y les han sacado cosas así que a veces tantas veces que lo hacen algunas veces tiene efecto bien entonces en esto de la tarea yo también acá había agarrado algunos ejemplos sí por ejemplo fíjense acá yo los acá en cuanto a conectores both and both and ¿de qué son? ¿de qué son? ¿qué sería? to both access and uptake ¿sí? al acceso y a la aceptación ¿sí? entonces ¿qué sería? son conectores de adición excelente el however acá marqué otra ¿de qué era Jaúl? te contraste te contraste muy bien están las traducciones luego tenemos el caso de las oraciones con el tema de comparación si yo tengo heavier higher y lower ¿qué son estos? comparativos superlativos comparativos no son superlativos son comparativos ¿sí? ¿de qué? ¿de qué tipo? cuando son comparativos puede ser de más o de menos de adjetivos cortos de adjetivos largos de adjetivos cortos comparativos de adjetivos de adverbios cortos ¿sí? porque el adjetivo corto sería heavy el otro sería high el otro sería low entonces acá sería más pesado más alto y más bajo en el caso que yo tengo most rapidly ese ya lo vimos era superlativo y el upper que es comparativo de adjetivos cortos y este es superlativo de adjetivos largos esto ya los tomaron ustedes a los ejemplos después teníamos las frases verbales ¿sí? acá yo marqué también esta ya la última la dijo Analia y acá tenemos bueno si yo tengo has shown o has pivoted ¿qué tipo de frases verbales? ¿cómo están compuestas? por un auxiliar más principal perfecto en cambio si yo tengo can increase modal modal principal curguil también modal modal y principal principal y should be designed también modal auxiliar y principal principal muy bien bien en el caso del parcial yo acá les estoy dando un modelito ¿sí? y que yo les voy a dar unos minutos para que ustedes vayan resolviendo ¿sí? las cosas y vamos a ver qué tipo de preguntas o sea las consignas serían lee la oración las oraciones porque son algunas son una oración larga u otras son dos o tres oraciones y de qué función tienen las palabras con ing el otro punto cuál o cuáles son o sea reconocer cuáles son todas las frases verbales y qué tipo de verbos la componen porque a veces las más difícil de reconocer son las verbas las frases verbales simples ¿sí? el tres qué tipo de comparación es la frase marcada en rojo y a qué grupo de conector pertenecen las palabras subrayadas en ese caso de los conectores también díganme qué otro qué otra palabra se acuerdan de ese grupo ¿sí? entonces yo acá les pongo cuáles así les va a aparecer cuando yo les tome ¿sí? vamos a hacer unos 20 minutos ¿sí? más o menos ustedes mídense si 10 minutos les va a llevar esto para resolverlo e ir haciendo la traducción 10 minutos cada uno y si no vamos a ir intensificando la idea es que yo les dé 10 minutos aunque no termine la traducción la traducción la hacemos juntas pero sí que más o menos tengan un esbozo de eso y que puedan reconocer lo que está marcado ¿sí? bien entonces así les va a aparecer por ejemplo vamos a suponer que le toque a a Gabriela y a Laura entonces les va a aparecer un les voy a mostrar esto les voy a dar 10 minutos para que trabajen que yo les esté viendo o sea como con la cámara abierta con los papeles que vayan haciendo esto ¿sí? y después a los 10 minutos me empiezan a contar de la misma manera que ustedes compartieron pantalla y me lo fueron contando ¿sí? bien esta sería la modalidad incluso la modalidad de final Ana es así ¿sí? en el caso de Ana que va a rendir final que estamos esperando porque pronto se recibe una de las últimas materias vos vas a tener un tiempo media hora o 40 minutos para un texto un poco más largo que no va a estar marcado en ese caso ¿sí? y después vos vas a leer y va a aparecer la pantalla con partes del texto marcadas donde vos vas a dar cuenta argumentar por qué es así cómo cómo se analiza porque no es solamente cómo suena sino qué herramientas tengo yo para decir que esto se lee de esta manera ¿sí? sí sí profe bien entonces bueno nos tomamos unos 20 minutos para que lo resuelvan y para que ustedes también se miden en el tiempo cuál le llevó más cuál le llevó menos ¿sí? y nos vemos en 20 minutos buenísimo profe gracias bueno bueno profe gracias Gracias. 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 ¿Cómo anduvieron con el tiempo? Bien, profe, sabiendo que usted nos va a ayudar con la traducción, vamos a andar bien. Bueno, bueno, vamos a empezar entonces, ¿les parece? Yo tuve un percance acá, así que la segunda no la pude hacer, pero bueno, fue por el percance, ¿no? Porque... Ah, bueno. Bueno, nos vamos a ir, vamos a ver el análisis y después vemos la traducción, a ver qué es lo que presenta dificultades. En tu caso, Bárbara, ¿cómo anduviste? Bien, profe, terminé. Estaba terminando. Bien, sí, te faltaban dos minutitos, ¿eh? Y Agustina, bueno, estás retomando. Sí, profe, sí, sí, yo estoy leyendo todavía un poco de lo anterior. Bueno, bueno, vamos a empezar, vamos a suponer que en este primero, ya que Laura, tuve ese percance, vamos a tomarle a Laura y a Gabriela el primer cuadrito, ¿sí? Entonces, la mitad cada una, ¿sí? Vamos compartiendo, entre las dos van hablando, una Laura y otra Gabriela. Vamos a empezar con, la primera es, las palabras con ING. Laura, ¿qué te parece que es including ahí? Yo lo coloqué que es una, es una terminación ando-endo, está después de la coma. Muy bien, ¿y thinking? Y thinking es un sustantivo núcleo ahí. Muy bien, en el caso de Gabriela, ¿meetings? En el encuentro, es un sustantivo núcleo. Sí, en los encuentros, tiene una S. Ah, perdón, en los encuentros. Bien, ¿y Reading? Es un premodificador de literatura. ¿Te parece, vos cómo decís, cómo decís esa parte? ¿Cómo hiciste la traducción de esa última parte? Tanto sobre, como sobre. Porque afor es una preposición, que quiere decir sobre. Ah, sí, sí, profe, sustantivo núcleo, sería la lectura de literatura profesional. Sí, en realidad es sustantivo o infinitivo, porque está afectado por la preposición, sobre leer o sobre la lectura de la literatura profesional. Está separado del otro bloque, ¿sí? Está ligado a la preposición. Preposición más ING. Definitivo o sustantivo. Muy bien. Esto es lo que les quería decir. En el caso del tipo de oraciones que les va a tocar, o acá hay dos oraciones o tres, no me acuerdo cuántas hay, dos creo. No les va a tocar todos los casos de ING, ni todos los casos de todos los conectores. Uno, en especial, ¿sí? Uno o dos. En este caso, Laura me va a hablar de la parte de comparativos y Gabriela de lo que es conectores. A ver. O sea, pero sería, si entran las dos, por ejemplo, a Laura le tocaría este cuadrito y a Gabriela el segundo, ¿sí? O sea, cada una dice todo sobre su cuadrito. Van a tener 10 minutos para uno de los ejemplos. Acá como son cuatro, principalmente son cinco, pero Agustina está tratando de engancharse, entonces lo dividí en dos. Pero bueno, como que la primera, la vamos a compartir ahora. Entonces, Laura me va a decir qué tipo de comparación es esta y Gabriela el tipo de conectores, ¿sí? Bien. La comparación es de most, se usa para adjetivos largos, es superlativo. Muy bien, Laura. Y Gabriela, los conectores que tenés. Sí, sub, as, or, conector de adición. Bueno, tanto como. Sí, bien. Y el form de que. De, 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 elección o alternativa. Muy bien. ¿Y qué otros conectores tenés de ejemplificación? Sacha, sí, ¿con qué otro, con cuál otro? Tendría, Sacha. ¿Qué otro conector de ejemplificación en toda la frase, profe? No, en Sacha, ¿qué otro dentro del grupo de Sacha? ¿Qué otro hay? Ah. De adición. No, de ejemplificaciones, Sacha. Puede ser, for instance. Muy bien. For example. Excelente. Así sería, ¿sí? Esto es lo que le tomaría. Y luego la traducción, que vamos a ir haciéndola entre las dos también, ¿sí? La primera oración la lee Laura, la traduce Laura, y la segunda, este, Gabriela, pero una sola persona haría esto, ¿sí? Entonces ahí, sobre esa traducción, vamos a ir también respondiendo si surge alguna duda. A ver, empieza Laura. Laura, la idea del aprendizaje, puesto que es un proceso social. ¿Cómo un aprendizaje, como un proceso social? Claro, la idea de aprendizaje como aprendizaje social, ¿sí? Ah, yo le puse puesto. Como proceso social, quiero decir. Pero no puesto que, acá no sería ya que, el as. Viste que tiene varias acepciones. Uno es ya que, otro es como, en el caso este que plantea una similitud o una equiparación en cuanto a qué tipo de idea, ¿sí? Y el otro, le habíamos dicho que marca un tiempo. ¿Cuándo? ¿A medida qué? Acá está como, ¿cómo? Yo lo había aclaro, a este conector yo lo había puesto como un efecto causa. Ya que, ya que. Acá no está, es un efecto causa, pero acá no está como efecto causa. Está como, ¿cómo? Yo lo marqué aparte, siempre cuando les marque as, o to, o it, o there, ahí es como que son los casos especiales, ¿sí? Acá justo no está como conector de causa. Está como, ¿cómo? Entonces, diría, la idea de aprendizaje como proceso social. Como proceso social ha sido informar en el actual estudio, incluyendo la, ahí me perdí, la noción de que el lenguaje es la herramienta más importante para el pensamiento y el aprendizaje humano. Excelente, muy bien. Entonces, ahí como hiciste la traducción. ¿Cuáles son las frases verbales que encontraste y qué tipo de verbos las compone? Has been informed. Muy bien. Ha sido informar. Ha sido informado. Bien, y ahí tiene un verbo auxiliar y el verbo principal. Dos verbos auxiliares y un verbo principal. Has been, auxiliar, informado, principal. Entonces, auxiliar, auxiliar más principal. Bien. ¿Y hay alguna otra frase verbal? En la, más abajo, ¿verdad? Sí. En esa misma oración. Hay otra frase verbal. Incluyum. No, no. IS. IS. IS sería la que está incluyendo. Ah, sí, sí, sí. IS. Entonces, ¿qué tipo de, cómo está ahí funcionando IS? ¿Como auxiliar o como principal? Está como principal. Muy bien. Muy bien. Ahora, el turno de Gabriela. Ver, Gabriela. Bueno, profe. El aprendizaje de estos docentes profesionales. En realidad no dice de estos docentes. Profesional sería el aprendizaje. O sea, el aprendizaje profesional. ¿Sí? Claro, y el apóstrofe, profe. Por eso, de las y los docentes. Ah, bien. El aprendizaje profesional de los docentes. Están o es. ¿Recordaste cuando teníamos IS LIKELY TO? Sería, es probable que, es posible que. Ese LIKELY era eso, ¿sí? Sí, pero no lo sé cómo porque a desarrollar en diferentes. No, es probable que ahí el TO está como. O sea, ¿recuerdan que yo le decía que en este tipo de frases a veces lo traducíamos como que? Que desarrolle o que se desarrolle. Entonces, el aprendizaje profesional de los docentes es probable que se desarrolle. En diferentes situaciones o en situaciones diferentes, tanto como en el encuentro. Tales como en el encuentro, o los encuentros con los padres o alumnos, en conversaciones informales, no, con padres o alumnos, en conversaciones informales con un grupo. O, o sea, da tres opciones. Tal y como en encuentros con padres o alumnos, en conversaciones informales con un colega, o sobre lectura de literatura profesional. Bien, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje, el aprendizaje profesional de los docentes es probable que se desarrolle en diferentes situaciones. Y acá da los ejemplos de las tres situaciones. O sea, en encuentros con padres o estudiantes, en conversaciones informales con un colega, o en la lectura o al leer literatura profesional. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué frases verbales encontraste acá? Is. Is. La única, ¿sí? Todo lo demás es la única, es is. ¿Sí? La única frase verbal conjugada es is. Lo demás está en infinitivo. Sí. Bien. ¿Qué tipo de verbo? Es un verbo principal. Principal. Una frase verbal simple con el verbo principal. Bien. Bien. Así va a ser, ¿eh? Muy bien. Excelente. Ahora vamos al otro grupo que estaría formado por Bárbara y Analia y también puede participar Agustina. No la quiero forzar, pero en la medida de que se sienta, que puede responder. ¿Sí? Bueno. Empezamos entonces con las funciones de ING. Acá tenemos tres oraciones, ¿sí? Y tenemos tres ING. Si quiere decir uno cada una o, si no, bueno, si Agustina no puede. Primero, training es un sustantivo núcleo. Muy bien. Analia, recruiting. ¿Sí? Preposición más ING. ¿Dónde es la preposición, Analia? An. No es preposición an. Y no es una preposición, es una conjunción, ¿sí? Preposición son A, ante, bajo, cabe, con, contra, D, esa. ¿Sí? Ah. Es una enumeración acá, tenemos tres cosas, capacitación, retención. Ay, ¿por qué me equivoco? Contratar. Ah, bueno, dice Agustina que va a participar en la próxima clase. Bien. Entonces, acá, si es una enumeración y training es un sustantivo núcleo, ¿qué va a hacer Analia Recruiting? Es un, está post modificando a training. No, no, es otro sustantivo, es una enumeración. Fíjate, ¿cómo funciona Analia? Ah, perdón, sí, estoy concentrada. Profe, aunque no esté marcada, rat, retaining, también es un sustantivo núcleo, ¿no? Claro, también, porque están los tres enumerados, ¿sí? Yo, o sea, no puedo estar todo marcado. No, es que estaba... Me quería decir que a cada uno le va a tocar algo y de eso, pregunta... No, no, ya sé, pero yo para saber. No, 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 sí, sí. No, porque los tres son sustantivos, o sea, el sustantivo núcleo, o es que ahí me confundo. Pueden ser sustantivos núcleos o infinitivos, ¿sí? Cualquiera de los tres. Pueden ser que digas entrenar, retener y reclutar, o el entreno, la capacitación, la retención y el reclutamiento, ¿sí? Pero como Agustina dijo que training era un sustantivo núcleo, entonces... Claro, entonces ahí es lo mejor. Este también tiene que ser sustantivo núcleo, ¿sí? Ah, bien, directamente. Analia y Lidin, ¿qué le pusiste? Ah, allá abajo. A ver, espere que lo busque. Ah, no, acá en este. Ah, no, este está... Está la coma más ING. Muy bien, muy bien. De la coma. Muy bien. Sí. Bien. Bárbara, vas a decir los comparativos y Analia el conector con algún otro ejemplo que te acuerdes de ese grupo, ¿sí? A ver, Bárbara. Yo tengo lower than, lower... El lower, el primero dice más bajas, más bajas. Sería con el segundo. Sí, sí, los dos son del mismo tipo. ¿Qué tipo de comparativos son? Para mí es una forma irregular de descenso paralelo, porque está bajando. Bueno, sí. ¿Puede ser? Puede ser. Ahí se me presentó duda en ese logo está. A mí me apunta eso del descenso paralelo, pero yo lo que quiero decir es, acá estos, ¿qué son? Adjetivos cortos, adjetivos largos, comparativos, superlativos. Ah, y al otro le puse adjetivos y adverbios cortos. Al otro que es tan. No, o sea, tan es parte del lower, ¿sí? Sí, sí. En realidad no sería, no es el caso este que vos dijiste, podía llegar a ser en otro momento, o sea, pero no lo voy a preguntar a eso. Simplemente lo que vemos acá que es comparativo, no superlativo. Y siempre que está el comparativo está, o sea, siempre que está dan es comparativo. Y es comparativo de adjetivos cortos. ¿Cuál es el adjetivo ahí, en los dos casos? El adjetivo es low, al agregarle. Claro, 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 es verdad. Bueno, entonces yo le había puesto las dos formas, la forma irregular como descenso, pero usted no lo va a preguntar, y le puse. No, porque el descenso no es forma irregular, ahí estás mezclando dos cosas, Bárbara, eso después repasado. Porque los irregulares son los que no cumplen con la regla. Por ejemplo, yo te lo voy a anotar acá en el chat. Si yo tengo el adjetivo good, quiere decir bueno, si puede ser regular, yo lo tendría con R y diría más bueno, pero no es así. Yo te digo better than, no cumple con la regla good. Sí, entonces es irregular, es un comparativo, pero irregular, para que sea mejor, que en castellano también es irregular, no digo más bueno, digo mejor. Sí, entonces estos no cumplen. Yo tengo el adjetivo bad, que es malo. El comparativo es worse than, que sería peor, peor que, y el superlativo es the worst, el peor. Entonces estos no cumplen con la regla, por eso se dice que son irregulares. Eso se dice que son irregulares, hay un grupo, en ese grupo vas a tener good, bad, vas a tener far, que es lejos, tenés un cuadrito con cuáles serían los irregulares. Sí, 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 justamente eso es lo que está hablando. En otro caso, ese de descenso paralelo o eso, es cuando se enumera, pero cuando está, si fuese lower and lower, pero acá son dos cosas que son distintas, son, por un lado, los índices son más bajos, y por otro lado, son las expectativas más bajas, para los chicos que para los padres, ¿sí? Entonces no sería ese paralelo, ¿sí? Y lo de paralelo no tiene que ver con lo regular y irregular. Lo regular y irregular tiene que ver cómo se forma ese comparativo. Bien, profe. No se le agrega la palabra more adelante, sino que se le suma R al adjetivo low, ¿sí? Entonces es comparativo de adjetivo largo, ¿sí? Eso. Ah, bueno. Entonces la segunda opción que había puesto. Claro. Bueno, profe, gracias. Sí, y en cuanto a Analia, el tema del conector. Es, además, por otra parte, es de adición. De adición. Además, es de otra parte, tal como para colmo, para colmo. O para un consejo, realmente a sí mismo, además, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué otra conector pertenece a este grupo? ¿Cómo? ¿Qué otro conector pertenece a este grupo? El Ant. Ant. ¿Qué más? Morova, in addition to. Los que son del grupo de adición son Morova, in addition to, and, also, ¿sí? Son todos esos del mismo grupo. Besides, ¿sí? Ajá. Bien. Bueno, a ver, Bárbara, lee la primera, traducí la primera oración. Bueno. Puse capacitar, retener y contratar trabajadores calificados es un desafío para muchas zonas rurales. Muy bien. Ahí la frase verbal, ¿cuál es? Capacitar, retener y contratar la training, writing, including. No, esos son verbos en infinitivo, son verbos, pero ¿cuál es la frase verbal conjugada? ¿Cuál es el verbo, la acción en la oración? El desafío, es un desafío. No, no, perdón. Si vos decís un desafío, eso es un sustantivo. No, yo pensaba que era esa, prof, la que le dije. ¿Cuál sería la frase verbal, Analia, ahí? Frase verbal. Estás sola. No te entendía, Analia, capaz que lo dijiste y no te escuché. ¿Eh? Is. Sí. Is. Is. Solamente. Acá la acción es is, ¿sí? Is. Entonces. Es, claro, claro, está bien. Es un desafío. Bien. La segunda, Analia, traducí la segunda. Ay, no sé qué. ¿El promedio? Yo lo tengo, si quieren lo digo. No está bien. A ver, no puedo traducir. Tengo algunas cosas, pero otras no. Dale, sí, pero no está diciéndolo, yo te ayudo. En promedio. ¿En promedio? En promedio, ¿qué sería? En promedio, ¿qué sería? En promedio, ¿qué sería? Parents son las madres y los padres, ¿sí? Y los padres, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres, ¿sí? Ah, está bien. Tienen, tienen, tienen. Fíjate cuál es el núcleo de ese bloque. No, de este bloque, acá, rural parents. Esos. Los padres. Tienen. Los padres, los padres, los padres. En promedio, los padres y las madres rurales tienen, y acá empieza el lower, ¿hasta dónde va? ¿Qué bloque? Hasta excepción, porque después tenemos, o sea, porque. Rates. A ver, hasta, ah, no, rates o rates, no sé. Bien, hasta rates. Rates es índice. Y, entonces, ¿cómo lees lower pot secondary attainment rate? Achaimé sería logros. Entonces, en promedio, los padres rurales, las madres rurales, ¿tienen qué? Rates sería índices. Tienen más bajo o están en periodo. Tienen más bajos. Pos. Eh, secundarios. Ay, ¿cómo te digo, Bárbara? ¿Cómo te dije? Yo puse, en promedio, los padres rurales tienen tasas de logro post secundario más bajas, expectativas de educativas más bajas. Es en estampas. Claro, entonces, son tasas o índices, ¿sí? Entonces, en promedio, los padres de zonas rurales tienen, el núcleo es tasas o índices, índices de logros por secundario, o sea, de que sus hijos sigan estudiando después del secundario, tengan un título después del secundario más bajas. Y, el otro núcleo, ¿cuál es, Analia? Ahí. Desde, o sea, la otra frase nominal, de logro. Sí. Hasta excepción. Claro, entonces, expectativas, expectations, ¿sí? Tienen, en promedio, los padres rurales tienen índices de logros post secundario, y expectativas, ¿qué? Expectativas para que los chicos. Educativas más bajas, ¿sí? O sea, las dos cosas tienen, índices de logros post secundario más bajas, y expectativas educativas más bajas, ¿para quién? Para que los chicos o sus hijos. Para sus hijos, ¿qué quienes? Los padres rurales, ¿con quiénes lo comparan? Que los padres de los lugares urbanos y suburbanos de las áreas, las áreas, porque áreas sería el sustantivo núcleo. Claro, que los padres en áreas urbanas y suburbanas. Urbanas. Más, leading to lower youth education a las ciudades. Dijiste que era después de la coma. Entonces, ¿cómo es ahí, Analia? Y después de la coma, se, esto, ando en, se... Claro, ¿no? Entonces sería, llevando, conduciendo, ¿a qué? A, a ver, a aspiraciones más, más bajas. Claro, a aspiraciones educativas de la juventud. Siguen estando en una condición más baja. Claro, llevando a aspiraciones educativas de los jóvenes más bajas. O sea, los padres, al tener índices de logros postsecundarios más bajos y expectativas más bajas con sus hijos, eso se traduce, conduce, a los jóvenes, ¿sí? A aspiraciones educativas de los jóvenes más bajas también, ¿sí? Claro, aspiraciones educativas de los jóvenes más bajas, ¿sí? Así sería aspiraciones educativas... De los jóvenes o de la juventud más bajas, muy bien. O aspiraciones más bajas de las educativas, o aspiraciones educativas más bajas en la juventud también, de distintas maneras. Ajá. Bien. Y Bárbara, la última, ¿cómo la traducís? Puse, además, las escuelas rurales enfrentan los mismos desafíos que otros empleadores rurales. ¿Qué otros empleadores rurales? ¿Ese fin? ¿Y qué sería find? Ajá, esa palabra me ha faltado. ¿Find qué lo que es? La primera, en la que vos leíste, Analia, me olvidé de preguntarte ¿cuál era la frase verbal? A ver si la encontrás. La dijiste bien. A ver, pucha, no la encuentro. Empieza, en on average, acá, esta oración. Ay, me fue. Ahí está. Ahí está. Hablover. Hab, hab solamente. Hablover, ¿verdad? Claro, hab. ¿Y qué es hab? Una es una simple. Bien. Entonces, está formada por decirle solo por el verbo qué. Por el verbo hab. Principal, ¿sí? Principal, sí. Cuando hab es verbo principal, se traduce, como vos dijiste. Tener. Tener. Hubiese sido auxiliar como si hubiese traducido. O sea, estoy diciendo las preguntas que yo les puedo hacer, ¿sí? Y si fuera auxiliar, en ese caso, ¿tendrían qué o deberían...? No, si hubiese auxiliar, estaría delante de otro verbo y hubiese sido han. Cuando es principal es tener y cuando es auxiliar es han. A ver, han hecho tal cosa. ¿Sí? Traducido. Claro, cuando hay características de hab. O sea, el verbo is siempre es ser o estar. Pero hab cambia si es verbo auxiliar a si es verbo principal. ¿Sí? Sí, sí. En el caso de la otra oración, ¿cuáles son las frases verbales, Bárbara? ¿Cuál? La de la última, Moriower. Sí. Hay dos frases verbales. Bien, Agustina, listo. Claro, pero es que el fine ese no lo... Para que me termine de cerrar la frases. ¿La traducción no la pasaste por el traductor? ¿Cómo hiciste? No, hice la traducción, pero el fine ese se me ha pasado. Entonces, si la hiciste vos andás parte por parte, no te la podés olvidar. Entonces, sería, además, ¿qué sería? A ver. Además, las escuelas rurales, puse yo, enfrentan los mismos desafíos que otros empleadores rurales. Que otros empleadores rurales hasta ahí. Y después falta find, ¿sí? Entonces, hay dos frases verbales. ¿Cuáles son las dos frases verbales? Face. Uno es face. Sí, desafíos, enfrentan, enfrentan. ¿Sí? Y el otro es find. ¿Cómo se llama? El find es un verbo muy común acá, en los textos. Encontrar. Encontrar, ahí está, es verdad. Entonces, podés decir el verbo adelante, que encuent... O sea, además, las escuelas rurales se enfrentan a los mismos desafíos, los mismos desafíos que encuentran, o que enfrentan, o que encuentran otros empleadores rurales. ¿Sí? Pero, o si no, podés decirlo al final como está, que otros empleadores rurales se encuentran. ¿Sí? Acá está equiparando a las escuelas rurales con el tema de los empleadores rurales. ¿Sí? Sí. O sea, el tema que falta capacitación. Porque acuérdense que este proyecto, bueno, o parte de esto que estamos viendo, tiene que ver con lo de formación profesional. Sí. Bien. Porque una cosa es, employ sería el verbo, emplear. Cuando al verbo se le agrega R, es distinto que cuando se le agrega el adjetivo. Cuando se le agrega el adjetivo es más. ¿Sí? Más bajo, lower. Cuando R se le agrega el verbo, se convierte en el que hace la acción. Entonces, sería emplear, empleador. Como está emplear, sería empleadores. Y el verbo find es encontrar. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, acá tenemos dos frases verbales simples. ¿Sí? Que son difíciles de encontrar. Porque face, por ejemplo, también es un sustantivo. ¿Sí? Entonces, por eso uno de los demás es que tomen conciencia cuando van armando de ver cuál es la acción en la oración. Ya llegamos a la hora. Creo que, Julieta, ¿vos estás para consultar? Julieta Delgado. Hola, profe. Sí. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Sí, profe. Ahora empezamos la consulta. Dale. Bien. Yo, en esta clase, ahora les voy a subir, les dejo para el jueves, como es nada más que un día, les dejo otros dos como estos. ¿Sí? Tómense ustedes el tiempo. ¿Sí? Sí. Y fíjense qué preguntas les puedo hacer. O sea, ver los ING, ¿sí? Por un lado. Los tipos de comparativos, los conectores, que en este caso hay un conector en cada uno de los cuadritos, ¿sí? ¿Qué otros conectores se relacionan? Identifiquen las frases verbales y hacen la traducción y lo corregimos. La clase que viene hacemos todo práctica como si fuese el parcial, ¿sí? Entonces, vamos, voy a agarrar otros y voy a ir tomando así de, en vez de en esta vez que hicimos de a pares, como si fuese el parcial, un cuadrito a una persona, todo un cuadrito a otra. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, bueno, si hay alguna duda, yo voy a estar acá en consulta, así que pueden. Ah, profe, no me acuerdo si lo dijo o algo, pero el martes que viene yo rindo. ¿Vamos a tener clase o no? No, el martes que viene les voy a subir la clase porque yo tomo finales. Ah, bien. Así que no va a haber clases, pero les voy a subir práctica para que el jueves la practiquemos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, voy a dejar de grabar y nos vemos este jueves, ¿sí? El 31. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.